Tus cicatrices de acné en cada día, menos probable su mejoría. Si ya tienes cicatrices de acné es porque tú has permitido que te marquen la vida. Soy la doctora Jacqueline Calizaya, dermatóloga, y hoy voy a hablarle de cicatrices de acné. Cómo evolucionan y cómo la demora en el tratamiento afectan las probabilidades de tu mejoría. Las cicatrices del acné se presentan por el proceso inflamatorio propio del acné o posterior a la manipulación intensa del propio paciente. Y son de dos tipos, las cicatrices atróficas que son hundidas y las cicatrices elevadas que son por sobre el nivel de la piel. Los pacientes con cicatrices de acné presentan mucha afectación emocional y psicosocial, produciendo una dificultad para reinsertarse en su medio, en su día a día. Les disminuye seguridad y les quita libertad para realizar sus actividades con normalidad. Que si optas por un tratamiento no especializado, no obtendrás los resultados esperados. Perderás el tiempo y la oportunidad de mejoría. Recuerda que el tiempo de tratamiento es ahora. Si demoras en el tratamiento, la fibrosis aumenta y la piel es de mayor dificultad en el manejo. Tenemos tres razones por las que puedes trabajar tus cicatrices con nosotros. Uno, somos dermatólogos certificados y capacitados para resolver tus problemas. Somos una clínica dermatológica con más de 10 años de experiencia en el medio. Y tres, tenemos tecnología de punta, la cual asociada a nuestros conocimientos lograremos un excelente resultado. No demores más, tus cicatrices de acné con cada día menos probable su mejoría. Libérate de tus cicatrices de acné al máximo. Solo tienes que contactarnos al WhatsApp 924-679-088 o llámanos al 994-984-155 o al 271-7302. Síguenos en nuestras redes sociales y obtén un 15% de descuento en tu cita online. Sederma, seguridad de verdaderos especialistas. Cambia tu piel, cambia tu vida ya. Cambia tu piel, cambia tu piel.